Con siete minutos, definitivamente ayer un tema que se hizo, pues obviamente tendencia, fue precisamente la decisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la marihuana. Los ministros y ministras de la Suprema Corte aprobaron invalidar cinco artículos de la Ley General de Salud que prohíben el consumo lúdico y recreativo de la marihuana. Es decir, despenalizaron la siembra, posesión, consumo y otras actividades relacionadas con la planta al eliminar su descripción como droga ilícita en la Ley General de Salud. Esta decisión privilegia el derecho a decidir de las personas, tal como lo propuso el proyecto de la ministra Norma Lucía Piña Hernández. En 2019, la Suprema Corte ordenó regular el consumo recreativo de la marihuana al considerar que su prohibición es inconstitucional. Pero desde entonces, la iniciativa se encuentra estancada en el Congreso. Es decir, la Corte tomó esta determinación ante la falta de acuerdos en el Congreso para legislar en la materia. A pesar de eso, el ministro presidente Arturo Saldívar celebró la determinación. Señoras y señores ministros, hoy es un día histórico para las libertades. Después de un largo camino, esta Suprema Corte consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad para el uso lúdico recreativo de la marihuana. Se confirma una vez más que los instrumentos que la Constitución tiene para la defensa de los derechos funcionan y que un tribunal constitucional es esencial para el desarrollo de estos derechos, para su defensa y para cambios sociales que difícilmente se pueden dar en sede solamente legislativa. Bien, pero esto no significa que el consumo está autorizado para cualquier persona en cualquier momento. La Secretaría de Salud será la encargada de autorizar los permisos para el consumo lúdico en tanto el Congreso no haga modificaciones a la ley. Solo podrá otorgar el permiso a mayores de edad. También podrá solicitar la autorización para la preparación, siembra, posesión y transporte de cannabis. Por su parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, deberá establecer los lineamientos de la adquisición de la semilla, pero en ningún momento se permitirá la importación del cannabis o sus derivados. A pesar de estas restricciones, consumidores consideraron que lo aprobado es un paso que los acerca más a la legalización total.